Vamos a dar espacio y le vamos a dar rienda suelta a las emociones en este jaripeo. Con mucho respeto, acompáñenos. Este es el momento más importante, este es el momento sublime del jaripeo. Gracias, Dios Padre, Todo Poderoso, por dejarnos ser vaqueros y dejarnos decidir llevar botas y sombrero. Señor, todos los cinete no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, ni mucho menos favores especiales. Únicamente que nunca los abandones en los momentos de peligro, cuando demuestran sus destrezas en los lomos del mejor toro, el más reparador. Y poder cinetear por esta vida, la que tú has decidido que ellos lleven. Señor, dale la fuerza, la habilidad y la destreza a los payasos y a los lazadores de a caballo, para que puedan hacernos el quite que salve nuestras vidas y después tú les permitas poder salvar las suyas. Protege siempre a los cajoneros, a los amigos ganaderos, a todo este público hermoso que siempre, fielmente nos acompaña. Y a todos los que participamos, haciendo posible esta gran fiesta, fiesta en la que tú eres, el invitado de honor. Y así, cuando llegue el último gran jaripeo de lujo, y nos llames a realizar una monta especial, ante tu inapresencia, allá, donde las praderas son siempre verdes, y el agua pura y cristalina, cuando tú nos digas paz. Tu boleto de entrada ya lo he pagado, al saber que así se hace tu santa voluntad. Señor, porque esta no sea la última tarde de nuestras vidas, ni mucho menos la última tarde de un jaripeo. Amén. Ahí está el aplauso, sí, señor, y así, así nos arrancamos. Este es el famoso 5 de enero, Miguel Hidalgo, Mezquití de Carmona, y así, estamos dando paso, el primer paso de un largo caminar, que hoy estará ofreciendo actividad grande de jaripeo. Suéltale a la banda, mis amigos. Adelante, nuestras guapas reinas, nos vamos al desfile de los valientes que hoy, hoy encabeza, ni más ni menos. Si les parece, ángeles. Ahí donde se les guste, hacia el frente y luego hacia los lados. Ahí donde se les guste. Ahí donde se les guste. Ahí donde se les guste. Ahí donde se les guste, hacia los lados. Ahí donde se les guste. El aliento de los valientes que acabamos haciendo las circunciones. Con tantos otros jugadores, en todos los tres brazos, en todos los tres brazos, en los grandes topalos, en los dos bandas, en los dos colegios. En sí, es por el estilo de mi bonito. Esas dos rivales, aquí comenzamos a los dos congresistas. Aquí se las dos versiones. Aquí se las desgracias. ¡Gracias! 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 Ahí está la música, la banda de la estrella. Quiero seguir bautizando a los chavales, el padrino de muchos. Chachos, esperamos el siguiente de los temas para seguirle a la raza de crédito. Si te parece correcto, vamos a darle una buena vez. El siguiente de los temas con todo gusto para ustedes. Dice que si le puede subir al monitor un poquito en la trigo, ahí ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!